¡Hola, buenas amigas y buenas amigas! Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Hoy tenemos una visita muy importante en la casa A Así que lo que vamos a hacer es convencerla con varias propuestas Muy, muy, muy... ¿Cómo se dice? Interesantes ¿Sustantiosas? No, sustantiosas, no, viciosas Bueno, provocativas, que sé que ella no va a rechazar Para que pertenezca a nuestro team Así que vamos a hacer hasta lo imposible Son ofertas irrechazables Así que tendremos que hacer hasta lo imposible Para que Princesa Vale sea parte de este increíble team Así que cruza los dedos y es momento de esperar a que ella llegue ¡Hola, amigos y hola, amigas! Ya he llegado a la casa A Donde me recibirán Parce y Tatis A ver qué me hacen de propuestas A ver si me puedo quedar en la casa A Ambas también tengo una cita en la casa B Donde me recibirán calvo tóxico Así que vamos a escuchar las propuestas de Parce y Tatis A ver si me convencen ¡Hola Parce! ¡Hola, princesa Vale! ¡Sigue! ¡Adelante! Bienvenida a la primera habitación de la casa A Son demasiados botones y todos son para ti ¡Sí! 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 ¡Y por fin tantos botones! ¡Porque son para ti! ¡No te creo! ¡No me crees! ¡Pues mira todos esos botones! ¿Son mentiras? ¿Las que estoy inventando? ¡No! ¡Pues hay muchos botones pero no sirven! ¿Y no sirven? ¡Pruébalo por ti misma! ¡No te creo! ¡Te vas a sorprender! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Te dije! ¡Son un Pop-Its! ¿Uno para ti? El Baby Yoda nunca falla Y una estrella con pelos de arcoiris Y un helado ¿Quieres probar con otro botón? Bueno, está bien Vamos con esto Peluches ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Prepárate! ¡Que ha empezado el primer peluche! ¡Son suaves! ¡Mira! ¡Ay! ¡Hay de unicornio! ¡Me lo quedo! ¿De acuerdo? ¡Quédatelo! Y también hay un Amang Asu, un Amandash Así que princesa Vale ¿Qué opinas? ¿Quieres oprimir otro botón? ¿O ya fue suficiente? Voy a oprimir otro botón fácil Pues vas a variar la máquina Solo está permitido unos cuantos botones por día Chicle ¿Te acuerdas? ¡Se te fue! ¿Qué es? ¡Un chicle! ¿Quieres pegarle un mordisco? También es real, ¿no? ¡Parse! ¡Es mío! Así que ¿Qué opinas, princesa Vale? ¿Te quedas en la casa A o en la casa A? Galletas No, ¿por qué oprimes eso, Lidia? ¡Parte! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Au! ¡Vas a atarnos en la pobreza! ¡No, perdón! ¡Tú, galletas para ti! ¡Toma! No sé, parce! ¿Qué no te convence en la casa A? ¿Por qué, princesa Vale? Cuéntame Hace falta más ¿Qué? No me convencí yo todavía Mejor voy con Tatis Pero nadie Sorprende a princesa Vale Tiene unos gustos muy exigentes Un momento Quítate Ahora sí Hay que seguir haciéndole ofertas Lo que te voy a mostrar a continuación Princesa Vale Está prohibido Pero por ser a ti Te lo voy a mostrar Aunque Aún nos hace falta Muchas decoraciones Y muchas cosas por poner Así que te lo voy a mostrar Porque sé que te va a encantar Esta es la habitación gamer Y mira Estos son algunos de los juguetes Que hemos comprado Para decorarla Porque aún está en remodelación ¡Hola! Mira estas estrellas Como alumbran Y en la oscuridad Se ve muchísimo mejor Mira Y hasta cambia de color Y mira esto Mira estos Pac-Man ¿No te gustan? Son increíbles Y mira este muñeco Y además de eso Baila Pero No te puedo mostrar Aún tantas cosas O si no Parces se va a enojar muchísimo Por haber mostrado tantas cosas ¿Pero quieres que te diga algo? Lo mejor de todo esto Es que podría ser tuyo Ya que no lo vas a compartir Con calvo tóxico Todo esto va a ser tuyo Un cuarto gamer Solo para ti Me gusta Me gusta Sí Sí Y me gusta Mira todo esto Todo 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 lo que puedan ver acá Las armas Todo esto Mira Para ti No sé Tatis No estaré pensando Adiós Adiós La habitación La habitación Solamente para mí Muchos botones Me encantó Mucho Pero no le podía decir A Parce Que sí Ya de una No Porque también Me falta ver De las ofertas De las de la casa De las de la casa Ey Neña 19 Sí Soy yo Ven ¿Qué pasó? ¿Quieres conocer mi casa? Es la casa C ¿Qué ofertas me tienes? Tengo la mejor compañía Y quiero decirte Que estoy viviendo En el patio De la casa de Parce No porque Los chicos no me quieren Sino porque no saben Qué hacer conmigo Están en una pelea Porque soy lo máximo Y mientras que solucionan Todo eso Pues estoy viviendo acá ¿Qué te parece Si conocemos la casa C? Ven La entrada es por este lado Bien ¿Eso es? Esta es la puerta principal La casa A y la casa B No tienen este tipo de puertas Así que adelante ¿Y quieres ver Lo más interesante de esto? ¿Qué? La casa es portátil Se puede mover a cualquier lado ¿Qué te parece Si nos hacemos cerca Del cabrón Parce Es fantástica Y podemos estar En cualquier lugar Yo sé que hace Un poco de frío Pero Ay No hay nada Como el calor humano Diecinueve Estás loco ¿Qué? Diecinueve Fuera del patio De mi casa Ahora ¡Pri rechazo Tu oferta! ¡Boo! Porqué si me deja de vivir En el patio de mi casa Ahora Por favor ¡Estás en prueba! No soy yo el que toma las decisiones Es la computadora Está bien Pero Puedes darme un pan Y un vaso de jugo Tengo mucha hambre No como hace tres días Chicos Se estarán preguntando ¿Por qué estoy tan elegante? Y es que pues la verdad Me emociona bastante Que la princesa Vale Venga Sería muy ideal Que se una a nuestro team También pues viene a conocer La casa B A ver cada una de las habitaciones Pero pues Eso les digo Sería muy genial Que se una a nuestro team Ya que serían Dos niños Versus dos ancianos Pase y Tatis Versus Vale y Calvo De hecho seríamos tres Pero es que la mujer barbuda También tiene Un alma por dentro De niño Por fuera Creo que es un ancianito De 60 años Pero En fin Creo que Princesa ya Llegada Así que Andando Acá no ha pasado nada Hola Calvo Tóxico Hola princesa Vale Me alegra De que hayas elegido La mejor casa ¿Qué? ¿Qué pasó? Hasta el momento La estoy viendo Ay Está bien Pues Pasa Chegue Sigue Mira Acá Te presento La primera Habitación O sala Que de hecho También es Sala comedor Lugar de comida Evidentemente También es patio Y cocina Todo en uno Súper genial ¿Verdad? Sí Y Las propuestas Las propuestas ¿Qué? ¿Pero qué Protestas? ¿Qué propuestas? Eso ¿Qué propuestas? Pasa Misionas propuestas A ver Si me quedo En la casa Tú también Me vas a hacer Unas propuestas A ver Mira Primero que todo No te has dado cuenta Que en la casa De parce No hay Esta hermosura Esta lindura Un comedor No puedes comer Allá ¿Qué haces? Solo grabar Y grabar Y grabar Acá Puedes sentarte Tranquilamente A comer Pero La casa de parce Sigue siendo mejor Hasta la casa de parce Tiene Botones Y hasta él Me deja comer En su cama Así que La casa de parce Sigue siendo mejor La casa de parce Es mejor Pero vamos Para activa Así que Andando Te tengo que mostrar Muchas otras cosas Más que son mejores Que la casa de parce Así que Tienes que hacer Las propuestas Eso al final No Tienes que hacer Ya Está loco Vamos Vamos Pues La verdad Que tengo Bastantes propuestas Interesantes Pero Te las iré diciendo A medida que avancemos En las diferentes salas Que se encuentran En este parado Así que Pues Primero La primera propuesta Es que tengas Tu propiedad No propuesta No propuesta Perdón Propuesta Es que Tenga su propia habitación ¿Dónde voy a dormir? Es acá En un rinconcito Mira Corremos acá Un poquito de esto Y ya Acá Duermes así No Parce Me dio Una mejor habitación ¿Sabes? No, no, no No, espera 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 Te quiero mostrar Algo más Vamos 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 Mira, mira, mira Acá tengo Mi habitación Mira Te puedo prestar El iPad Te puedo A ver Regalar este casco Incluso Prestarte la Play Yipi No sé Parce Me regaló una habitación Gamer Así que ¿Qué? No, no, no No puede ser Bueno Es que Es que Cristo ¿Por qué? Así que Parce Quiere jugar a eso Está loco Parce Parce No Se volvió re loco Cuando vea Parce Es que Juro Que ¿Qué? ¿Te morir? Oh, sí, oh, sí ¿Sabes? Este es muy loco Mejor me voy No, no, no Espera Parce Te podrá Dar habitaciones Y botones Y cosas así Pero parce No te regala Vuelos a México Yo Yo no quiero viajar Yo quiero Estar con un team Todavía queda Un tercer piso Vamos Mira Este es el tercer piso Y acá Está Bueno La mujer Barbuda Leo Leo Hola, Leo Hola, princesa Vale Listo Ya, mucho Perfecto Ahora Sigue, sigue Ven, ven, ven ¿Qué hago? No sé qué hacer La princesa Vale Se tiene que quedar Rápido Ya, por favor Regálale un jodas ¿Tú le dejaste las pilas? No sé Pero nadie se resiste un jodas Sí, sí, sí Ven, princesa Vale Mira Te quiero regalar Un jodita Ven Mue los ojitos Y es todo lindo Se parece a Simul ¿Verdad? Para nada Se parece más a brócoli ¿Sabes qué? ¿Me lo regalas? Sí Pero todavía no soy convencida Dios, Dios, Dios Eh, pues Te regalo esta habitación también No ¿Y dónde está Simul? Simul, ¿dónde está? No, 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 no Ay, no Simul Simul Ay, no ¿Dónde está Simul? No, no, no No está Simul Eh, yo ¿No está bien? Sí, espera Qué lindo este ¡Ya lo tienen las pilas! Aquí está Simul Espera Ahí tienes A Simul Te lo regalo Sí, te quedas Te quedas Por favor, por favor No sé Tal vez sí Tal vez no Ay, no, no, no Se me está acabando Creo que no sé El tiempo para conocer las dos casas se ha agotado Ahora es momento de tomar una decisión He reunido a todos los chicos acá porque ya he tomado mi decisión Diecinueve ¿Qué haces acá? Muy chéveres sus casas, me gustaron mucho Pero Con la casa que me voy a ir es Con la mía ¿Qué? La mía es mejor ¿Cómo así que la tuya es mejor? O sea, nos hiciste perder todo este tiempo para tomar la decisión de que te vas a quedar en tu casa Princesa Vale es mía Es mía Espera Es mía 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 Es nuestra Van a arrancar el trazo Chicos, me voy a ir con la casa de participo y la mejor Obviamente no me voy a ir con mi casa Además que les voy a llegar de sorpresa Así que no se pierdan el siguiente video Y no les diga nada Es mía Es mía ¡Gracias por ver el video!